Toma la ruta, ruta al aire. Entérate de temas públicos, cultura y participación ciudadana. Toma la ruta, ruta al aire. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Ruta al Aire, el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, donde tocamos temas como elecciones, democracia, participación ciudadana, educación cívica, derechos humanos, inclusión y todo aquello que tiene que ver con ciudadanía. Mi nombre es Rolando Najera y es un gusto saludarles desde el 88.1 FM de Radio Universidad, así como desde las plataformas del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Y hoy vamos a hablar de diversos temas. Toma la ruta, ruta al aire. Y el primero de ellos tiene que ver con participación ciudadana, ya que el Consejo Estatal del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, en su sesión 12 extraordinaria, aprobó el inicio de cuatro procesos de revocación de mandato, tres de ellos para presidencias municipales y uno más para una diputación. En el primero se aprueba el inicio del proceso de revocación de mandato del cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Juárez. El segundo aprueba el inicio también de una revocación de mandato para el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Pragedis G. Guerrero. El tercero también aprueba un inicio de revocación de mandato para el cargo de presidenta municipal del Ayuntamiento de Gómez Farías. Y por último, el cuarto aprueba el inicio de revocación de mandato del cargo de diputada del Distrito 10 local con cabecera en el municipio de Juárez. Estos cuatro procesos de revocación de mandato entran en la primera etapa, que consiste en obtener firmas de la ciudadanía en un periodo de 90 días naturales, el cual será comprendido del 30 de mayo al 27 de agosto del presente año. La captación de apoyo ciudadano será mediante la aplicación móvil y se contará con régimen de excepción en municipios de alta marginación, en donde dicha captación será con formatos físicos, según lo establecido en los lineamientos también aprobados en esta sesión. Pero, ¿qué les parece si escuchamos a la consejera Frida Libertad Licano Ramírez, que nos detalla sobre el número de respaldo que se necesita en cada uno de estos procesos? Esto fue lo que ella dijo en esta doceava sesión extraordinaria. Puesto que hoy se someten, como ya ha referido el secretario ejecutivo, a nuestra consideración cuatro proyectos de resolución relativos al inicio de un número igual de procesos de revocación de mandato de los cargos de Presidente Municipal del Ayuntamiento de Juárez, Presidente Municipal del Ayuntamiento de Pragedis G. Guerrero, Presidenta Municipal del Ayuntamiento de Gómez Farías y Diputada del Distrito 10 Local, con sede en el municipio de Juárez. Y este hecho, pues a nosotras, a nosotros, nos deja claro que la Ley de Participación Ciudadana en Chihuahua está cobrado sentido en la vida y en la agenda pública del Estado, de quienes sostentan la titularidad de los cargos que ya hemos referido anteriormente. Y es importante que la ciudadanía sepa que en caso de que este consejo determine la aprobación del inicio de uno o de los cuatro de los instrumentos por haberse agotado en esta etapa la revisión del cumplimiento de los requisitos formales, el paso a seguir entonces sería la obtención del apoyo ciudadano mediante la aplicación del INE por parte de los distintos grupos de promoventes teniendo un plazo de hasta 90 días para reunir las firmas, contados a partir del 30 de mayo y hasta el 27 de agosto de este año. En aras de maximizar la información que estamos brindando al respecto, para el caso del municipio de Juárez son 58.026 firmas, así lo menciona el proyecto que se nos somete a consideración, para el municipio de Pragedis, G. Guerrero, 879, para el municipio de Gómez Farías, 1,101 y para el distrito 10 local, 10,349. En caso de que se obtuviera este apoyo, este número de firmas para cada caso en concreto, este consejo deberá emitir las respectivas convocatorias citando a la ciudadanía para la celebración de las jornadas revocatorias. La redacción de preguntas que se está considerando para los cuatro mecanismos viene en el mismo sentido, o digamos que la redacción de las preguntas es exactamente la misma. Estás a favor o en contra de revocar el mandato e insértese el nombre y el cargo correspondiente. Las respuestas posibles en caso de así aprobarse serían sí revocar, no revocar y ninguna de las anteriores. Entonces, de considerarlo este consejo, hoy estaríamos aprobando las preguntas y las respuestas de los cuatro procesos de revocación de mandato, el uso de la aplicación del INE para la captación del apoyo ciudadano, el número de firmas requerido como respaldo de la ciudadanía para cada mecanismo, el plazo para la obtención del apoyo, la declaración de todos los días y horas como hábiles a partir del inicio de la fase de obtención de apoyo ciudadano, es decir, el 30 de mayo próximo, así como diversas instrucciones muy específicas a las áreas del Instituto para la organización óptima de cada uno de estos instrumentos. No me queda más que adelantar mi voto a favor de estos cuatro proyectos de resolución y desear éxito a la labor institucional que realiza cada una de las personas que integramos las filas del Instituto Estatal Electoral. Sería cuanto, consejera presidenta. Toma la ruta, ruta al aire. Bien, ya escuchamos a la consejera electoral Frida Libertad Licano Ramírez, quien explica cómo están estos procesos y cómo se les dará el seguimiento a las revocaciones de mandato de tres presidentes municipales y una diputación. Y pasando a otros temas en temas culturales, el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua presentó el número 9 de la revista Ruta Ciudadana, que tiene como tema central la democracia se construye desde lo local. Y este número fue presentado en el Museo Casa Redonda ante ciudadanía en general y personalidades de diversos sectores como el electoral, jurídico, académico y cultural. La presentación corrió a cargo del consejero electoral Ricardo Centeno, quien preside la Comisión de Comunicación Institucional y Editorial. También Frida Libertad Licano Ramírez, consejera electoral, así como Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Ambos pertenecen a la Comisión de Comunicación Institucional y Editorial del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. También estuvo presente Abram Chacón, arquitecto e ilustrador responsable de la portada de este número. Y en la moderación estuvo Katy Barragán Peña, titular de la Dirección de Comunicación Social del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Vamos a escuchar a Ricardo Centeno Fernández. El consejero enumeró cada uno de los tomos de la revista que en conjunto cuentan la historia del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua a partir de la creación de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Chihuahua. Vamos a escuchar a el consejero Ricardo Centeno. Toma la ruta, ruta al aire. Como saben, esta revista se inicia en el Instituto a partir de 2019 y se hace la primera edición como una manera en que el Instituto pueda difundir todas las actividades que realizamos dentro del mismo, promover los conceptos de democracia, de civismo, de participación ciudadana, de los derechos que tenemos como ciudadanos y ciudadanas a participar e incluir en la vida pública. Tenemos, como comentaba ya, este es el número uno, así como resaltando las cosas relevantes que no se publicaron, se habló de lo que es la participación ciudadana, la ley de participación ciudadana, más como una ley, más que una ley como un derecho que tenemos todas y todos para participar, para incluir, para ser escuchados y se resalta esa posibilidad de que a través de los mecanismos que existen de participación política y social podamos influir en las decisiones de nuestra ciudad y en nuestro estado. Después en el número dos se centró en el tema sobre la urna electrónica, sobre la desutilización de la democracia, cómo podemos ir avanzando a una ciberdemocracia, hay avances impresionantes que todos los estaremos dando a conocer, pero en esta revista se habló de la urna como un mecanismo para participar. Ustedes saben que en 2019, en el plebiscito que se hizo aquí en la ciudad de Chihuahua, se utilizó al 100% las urnas electrónicas, resultó un proceso muy exitoso, muy confiable, muy rápido, donde cada una de las personas que fueron a participar hasta decían, ahí en las casillas, ahí vamos a votar de esta manera, ya se van a quitar las boletas de papel, como que lo veían de una manera adecuada. Entonces vamos a ir avanzando un poco a poco en ese sentido. Un tercer número habló de la participación de las juventudes, de la necesidad de que las juventudes se sumen ya, desde hoy, desde siempre, a la participación, que no se esperen, que no se queden con esa idea de que son el futuro, sino que ya son el presente, que están de aquí y ahora puedan empezar a participar en el juicio. Ese fue el número cuatro. El número cinco se habla de cómo es la estructura del instituto a la hora que organiza un proceso electoral y se resalta el trabajo de las asambleas municipales. El estado, como ustedes saben, está dividido en 67 municipios y la elección se organiza por municipio. Entonces se generan órganos directivos en cada municipio y en cada municipio se organizan muchas elecciones. Y luego el Instituto Estatal, que es el Consejo Estatal, pues consolida, digamos, ya la elección y valida la misma. Pero es importante resaltar que esto se organiza a nivel local de municipios. Toma la ruta, ruta al aire. Como les comentaba, también se encontraba presente la consejera electoral Frida Libertad Licano Ramírez. Ella se centró en el tema de la revista número nueve y compartió aquellos mitos que hay acerca de los organismos públicos locales electorales del país. Pero también destacó las ventajas de contar con ellos en la democracia mexicana. Vamos a escuchar a la consejera. Y eso hace el material impreso que, aunque en nuestros tiempos pareciera que está pasando de moda y que ya queremos ver todo a través de medios digitales, las revistas y los libros nos van a permitir dejar constancia real de lo que está pasando en este momento. Los medios se van perdiendo, pero lo impreso queda. Entonces, de ahí la relevancia de que esta revista se consolide, de que permanezca con el paso del tiempo y que vaya dejando evidencia sólida de que estamos frente a hechos trascendentales en nuestra historia, en la historia de nuestra comunidad. Hay una expresión que utiliza el francés Emilio Durgin, estoy utilizando ya en español su nombre, o Emil, él decía que existen fenómenos sociales o hechos sociales que pueden estar pasando frente a nuestra nariz y ni siquiera percatarnos de ellos. O sea, que podemos estar siendo testigos vivenciales de acontecimientos históricos, pero no nos percatamos, no nos damos cuenta de lo que estamos viviendo. Y allá en el futuro, allá a lo lejos, voltear y decir, fui testigo de algo que pasó y cambió el rumbo de mi comunidad. Y el tema de esta revista, que es la democracia, se construye desde lo local, desde el momento en que Cati lo ponía a consideración de nosotras y de nosotros, y que también surge como propuesta del Consejo cuando platicamos de este tema, responde a un momento muy importante en la vida política del país. Ustedes saben que en los meses recientes se estuvo viviendo una reforma histórica, y en particular para las organizaciones o para las instituciones electorales, pues fue una reforma o un proceso reformista que alteraba hasta nuestras funciones. Y todas y todos estábamos inmersos en esa dinámica, o sea, nadie, ningún trabajador o trabajadora o funcionario o funcionaria de una institución electoral podía mantenerse al margen de lo que estaba pasando. Todas y todos estábamos inmersos en esa situación. Teníamos dudas, teníamos inquietudes, a veces algunas personas externaban miedos, en los medios de comunicación, en los discursos, en los diálogos, el tema era la reforma electoral. Bueno, pues esta revista, esta edición, la novena edición de la revista, es precisamente eso, la respuesta de una institución que quiere resaltar la importancia y la trascendencia de las actividades que realizamos día con día. Toma la ruta, ruta al aire. Ya escuchamos a la consejera Frida Libertad Licano Ramírez y ahora es tiempo de escuchar al consejero electoral Luis Eduardo Gutiérrez Ruiz. Él nos presentó cada uno de los artículos de la revista e hizo énfasis en la diversidad de temas que se encuentran dentro de la misma. Toma la ruta, ruta al aire. En primer término tenemos la ruta express, este apartado con breves noticias sobre las actividades propias del instituto, con quiénes estamos firmando convenios, qué tipo de actividades estamos realizando, qué talleres, qué capacitaciones estamos brindando, en un formato bastante práctico y digerible. Luego viene un artículo precisamente referente a la democracia construida desde lo local, respecto de lo cual ya mi compañera Frida hizo una excelente exposición, que se invito también a consultar. Tenemos por ahí algunas entrevistas, está la entrevista con la consejera Iridiana Maciel, que tuvo el honor de platicar con ella, que en su papel de presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales del País, pues nos platica cuál es la relevancia de la participación política de las mujeres en México, cómo podemos impulsarla, cuál es la agenda pendiente, entre otras cuestiones. También tenemos entrevistas corporales, precisamente con Iridi Bórumda, muchísimas gracias, que nos permiten advertir detalles sobre este tipo de espacios, no es un tipo de espacios que definitivamente suman a la construcción de comunidad en la ciudad de Chihuahua. También se platicó con Abraham Chacón, quien es el ilustrador de la portada que pueden ver en la revista y que más delante nos va a platicar un poco sobre ello y cómo se relaciona con el arte a través de este tipo. Toma la ruta, ruta al aire. Por último, vamos a escuchar las palabras del ilustrador Abraham Chacón. Él se refirió al proceso creativo por el que atravesó él como artista, él como ilustrador. Toma la ruta, ruta al aire. El hecho de que existe una ilustración que, digamos, sintetiza todo o algo o parte de lo que se habla, aquí está, aquí está enseguida, para mí es bien enriquecedor porque si bien se dice que una imagen habla más que mil palabras, pues bueno, yo pienso que si las palabras simplemente no hay imagen y trabajar con estas palabras tan valiosas, leer estos contenidos para sintetizar en esta imagen fue muy, muy valioso para mí. Esta imagen, pues obviamente se tomó, la democracia se construye desde lo local. Yo, bueno, tengo una serie de metodologías para sintetizar las palabras en imágenes donde concluí que la construcción de lo local tenía que ver con la construcción del estado de Chihuahua propiamente. Y aquí hubo un paréntesis de una anécdota porque me gusta complementar con anécdotas. El otro día estaba en Tabasco dando unos cursos de ilustración, etc. Y mostré esta ilustración, sin permiso aquí de Kathy, la mostré. Y curiosamente todos reconocen la forma del estado de Chihuahua. Entonces, a mí me llenó de orgullo porque, digo, no sé quién sabe Tabasco aquí, pero yo no sé cómo es Tabasco así propiamente, no lo podría dibujar. Y casi ningún estado de la república, perdón, lo tengo que decir. Pero Chihuahua lo reconocen muy bien. Entonces, dije, wow, qué responsabilidad ser tan reconocidos de forma iconográfica, vamos a decirlo así, a nivel nacional. Y para mí fue esto una cereza del pastel de esta experiencia de colaborar con el Instituto Estatal Electoral, ya que, como ustedes ven en la ilustración, pues este estado se construye, no voy a decir verdad, por legos, ¿qué se puede decir más? En este caso no importa, ¿no? Se construye por estos legos que para mí hablaba de las tecnologías y estrategias que se ven implementadas de acuerdo a lo descrito en el artículo, que me ayudaron previamente para conceptualizar esta imagen. Y se complementa con los monitos que tenemos aquí, que son básicamente la representación de las tres culturas como para identificar la sociedad en el estado de Chihuahua y un rango de edades en el borde, ¿no? Es así como adolescente, adulto y un adulto mayor. Y bueno, vienen en escala de grises con blanco y negro porque era importante hablar de la diversidad en términos, curiosamente, de la homogenización de la sociedad, ¿no? Donde el color realmente lo tiene el estado, o sea, lo que construimos o esas identidades de lo que se conforma el estado de Chihuahua es a través de toda nuestra diversidad. Así es como llegamos a la primera parte de este programa Ruta al Aire. Vamos a un corte y volvemos. Toma la ruta, Ruta al Aire. Ya está disponible la edición número 9 de la revista Ruta Ciudadana, donde el tema principal es la democracia se construye desde lo local. Los órganos públicos locales electorales o institutos electorales son vitales en el sistema electoral mexicano, ya que organizan elecciones locales y fomentan la participación ciudadana a través de programas de educación cívica y eventos relacionados con la participación ciudadana. Las páginas de esta edición explican las funciones de los institutos electorales locales y cómo han demostrado innovación y buenas prácticas a nivel nacional. También encontrarás entrevistas, como la realizada a la presidenta del AMSE, Olga Viridiana Maciel, artículos relacionados con las juventudes y la niñez, entre ellos, todo lo relacionado con Redi, una importante apuesta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por una juventud incluyente. En temas de derechos políticos electorales de las mujeres, te presentamos las actividades que se realizan para prevenir y erradicar la violencia política en contra de las mujeres, como aquellas zonas seguras para ellas. Además, encontrarás reflexiones de expertos en temas de democracia y de la academia, como José Hernández, Jesús Arturo Salazar, Luis Andrés Rivera y José Benjamín González. En la sección de Cultura, te presentamos la historia de Enrique Servín. Además, reseñas de cine, libros y movimientos sociales. Esta y mucha más información se encuentra en la sección Biblioteca Virtual de la página del Instituto Estatal Electoral, que es ieechihuahua.org.mx. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta en Ruta al Aire y ahora estamos en la sección de entrevista y se encuentra con nosotros Ivonne Ortega, quien es la titular de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua. Bienvenida, Ivonne. Buen día, muchas gracias. Bueno, pues esta área a la que tú estás a cargo es uno de los pilares del Instituto. Aquí recaen, como lo dice toda la organización de las elecciones, que si bien sabemos que el Instituto no hace solo elecciones, también hace otras jornadas y otros trabajos, es este trabajo por el que más se le conoce al Instituto y que la verdad también hay que decirlo, es el trabajo más fuerte que se hace. ¿En qué consiste esta área de organización? ¿Cómo la podrías definir para las personas que no están familiarizadas? Pues mira, esta área, como tú bien dices y como su nombre lo dice, lleva a cabo las tareas de organización del proceso electoral, pues que son muy importantes como lo es el diseño del material electoral, que van a usar los ciudadanos el día de las votaciones y que se va a entregar a cada una de las casillas para que lleven a cabo la jornada. Otra de las actividades importantes es la integración de las asambleas municipales que se instalan en cada uno de los 67 municipios y que son los encargados de organizar las elecciones en su demarcación. Tenemos también el cómputo de los resultados. Una vez que se dan las votaciones el día de la jornada, posteriormente hay que llevar a cabo los resultados y finalmente, pues dentro de las tareas más importantes se encuentra la de la estadística electoral. Entonces, son tareas muy importantes y muy relevantes para que el proceso electoral se pueda llevar a cabo. Ok, bueno, el día de la elección pues ya vemos que todo está listo, que hay una boleta, están todas las casillas abiertas, pero detrás de todo esto pues hay un trabajo. ¿Cómo empieza el trabajo de organización electoral una vez que empieza el proceso electoral? Una vez que el consejo electoral pues dice ya a partir de aquí ya estamos en proceso electoral. ¿Qué es lo que hace esta área? Pues yo me iría tiempo atrás porque nosotros no iniciamos cuando inicia el proceso electoral. Tenemos que estar listos o empezar a trabajar desde antes. Por ejemplo, ahorita hay personal en la bodega del instituto que está limpiando el material electoral para que se utilice ya sea en algún instrumento de participación ciudadana que se dé en este tiempo o bien cuando ya se lleve a cabo el proceso electoral. Todo el material que utilizamos en procesos anteriores se limpia y se tiene listo para reutilizarlo y no tener que volver a comprar. ahorita hay personal que se está encargando de esa tarea. Otra de las actividades que tenemos que comenzar nosotros desde antes es la integración de las asambleas municipales porque este es un proceso largo. Empezamos nosotros lanzando una convocatoria entonces hay que preparar esa convocatoria hay que darle difusión en algunos municipios en donde el acceso a los medios de comunicación no es muy fácil pues nosotros tenemos que ir a pegar las convocatorias a dejar solicitudes para que la gente se vaya enterando de que vamos a iniciar con este proceso y así todas las personas que estén interesadas en formar parte de las asambleas municipales puedan mandar su información. Una vez que nos llegan las solicitudes nosotros tenemos que revisarlas verificar que cumplan con todos los requisitos que sean personas aptas y entonces si encontramos alguna irregularidad o que les faltó enviar alguna documentación pues tenemos que requerírsela esperar a que nos contesten y ya que tenemos a todos los ciudadanos que hayan cumplido con los requisitos establecidos en la convocatoria entonces se hace una programación para hacer entrevistas las entrevistas llevan buen tiempo también en realizarse porque tiene que estar presente invariablemente un consejero electoral entonces tenemos que dividirlas de tal manera que puedan ellos cumplir con una agenda y a su vez estén acompañados con una persona principalmente de las direcciones del instituto que las esté apoyando en las entrevistas luego que ya se hacen las entrevistas se hace una valoración de cada una de las personas con la información que se tiene con su experiencia con su currículum laboral y los resultados de la entrevista y entonces se hace una propuesta de cuáles son los funcionarios o las personas más aptas para ser funcionarias en cada una de las asambleas y ya el consejo finalmente define quién integra la asamblea nosotros debemos de tener ya lista la integración a más tardar en el mes de diciembre para empezar a hacer las las sesiones en cada uno de los municipios que como tú sabes son 67 para así empezar en las asambleas y en los municipios el proceso electoral estas deben de estar en los 67 municipios como como se componen las asambleas municipales es decir el consejo como está compuesto por presidente y consejeros y que 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 es lo que se busca en estas personas que que requisitos deben de cumplir no sé un tipo de escolaridad o conocimientos que que se busca en cada municipio debe instalar su asamblea como ya habíamos comentado en los municipios grandes que son chihuahua juárez y las cabeceras distritales las asambleas se componen con un presidente o presidenta secretario o secretaria y seis consejeras o consejeros y aparte de ellos la representación de cada uno de los partidos políticos y de las candidaturas independientes en caso de que haya en esos municipios para el resto de los municipios las asambleas se integran de igual forma pero en lugar de tener seis consejeras o consejeros tienen únicamente cuatro ¿qué requisitos? bueno pues no se pide una escolaridad en específico se pide que de preferencia tengan experiencia en materia electoral se pide que no hayan sido candidatos que no tengan relación con partidos que no hayan sido dirigentes de partido tampoco para que sean pues libres a la hora de tomar las decisiones que no estén influenciados por alguna participación política que ellos hayan tenido previamente luego se les pide cierta documentación como es su acta de nacimiento su credencial de lector su comprobante de domicilio porque tenemos que verificar que la persona resida en el municipio para el cual se está postulando y una serie de documentos más que nos ayudan a nosotros a verificar lo que ellos están poniendo en sus solicitudes como información ok y recientemente pues hablo del proceso electoral pasado hay un requisito o bueno hay hay un algo que se tiene que cumplir que es la inclusión porque se hacen ahora ya las convocatorias incluyentes porque se busca esta inclusión en estos consejos como tú sabes uno de los principios rectores del instituto precisamente se refiere a la paridad de género es decir que hay igual iguales oportunidades para hombres y mujeres por eso se pide que 50% de los miembros del instituto de las asambleas en este caso sean hombres y 50% sean mujeres para tener inclusión y apoyar en cierta medida las mujeres que pues anteriormente no se les incluía mucho en la política bueno esta es una forma de apoyarlas para que puedan tener ciertas garantías de que van a tener una representación también como integrantes de asambleas municipales y además también pues en los jóvenes en personas de alguna etnia no para la integración de las asambleas no se no se tienen otras medidas afirmativas por lo pronto pero se procura se procura y para lo que es ya ahora sí el registro de candidaturas ahí sí hay requisitos en los cuales sí se establece que debe de haber paridad 50% 50% y que debe de haber también inclusión de personas de alguna etnia con discapacidad el año el proceso anterior hubo medidas afirmativas también para juventudes y este año están ahorita en análisis otras medidas como para las personas discapacitadas por ejemplo y para las personas trans y de la comunidad LGTB muy bien y bueno pasando ya al otro tema que es el diseño y producción de del material electoral como es este proceso no se pueden usar obviamente las boletas del proceso anterior verdad como se hace este proceso que se tiene que tomar en cuenta para el diseño de las mismas bueno el diseño del material y de la documentación electoral está a cargo del Instituto Nacional Electoral ellos generan documentos vaya la redundancia genéricos que tienen que observarse por los institutos locales de todo el país entonces nos dan una especie de plantilla sobre esa plantilla nosotros hacemos nuestro cambio para personalizarlos a la entidad una vez que están personalizados nosotros podemos empezar a trabajar los documentos que no llevan logos de partidos políticos que no tienen que personalizarse para con los datos de los partidos políticos porque no sabemos a la hora del proceso electoral en qué municipios o para qué cargos ellos van a registrar candidaturas entonces nosotros empezamos por todos aquellos documentos que no tienen que ver con partidos políticos como por ejemplo la boleta electoral no la podemos mandar a imprimir hasta que sepamos que candidatos son los que se quedaron finalmente registrados las actas de cómputo las actas de la jornada tampoco las mandamos imprimir porque tienen información de partidos políticos pero podemos empezar a trabajar con carteles que son generales para todas las casillas con sobres con documentos como puede ser el recibo del paquete electoral o puede ser el documento en el cual se anotan las intidencias de la jornada electoral todos aquellos que no van no tienen relación con partidos políticos ahora bien ¿cómo está integrada una casilla? como tú sabes los procesos electorales ahora son concurrentes en el estado de Chihuahua por lo tanto la casilla es una casilla única en donde se asiste a votar por las elecciones federales y por las elecciones locales en una sola casilla en una sola casilla así es y están conformadas por un presidente un secretario dos escrutadores que se encargan de lo que es el conteo de las papeletas o de las boletas de la elección federal y un secretario y un escrutador que se encargan de la cuestión local y de contar las boletas de las elecciones locales por cada uno de ellos pues debe de haber tres suplentes no por cada uno debe de haber tres suplentes para en el caso de que alguno de ellos no pueda asistir poder tener una persona que entre en su lugar aparte de esto puede haber representaciones de los partidos políticos tanto de los partidos nacionales como de los partidos locales y observadoras y observadoras y observadores electorales así que esto también se hace una convocatoria para aquellas personas que quieran estar presentes y ser testigos de este proceso pues ahí pueden estar ¿verdad? Sí pueden estar también presentes así es también si hubo registro de candidaturas independientes pueden tener ellos a sus representantes en el ámbito de su candidatura y también hay condiciones que se busca cumplir como por ejemplo ser más accesibles para personas con discapacidad ¿qué requisitos tienen que tener una casilla para estas personas o para otro tipo de grupos que necesiten algún tipo de apoyo específico ¿no? Sí, sí se tienen algunas medidas de apoyo por ejemplo se tienen plantillas braille para las personas invidentes para que ellos puedan estar pues leyendo ahora sí la boleta y les facilite la emisión del voto y se tienen también mamparas especiales estas mamparas se acomodan por ejemplo para las personas que están en silla de ruedas se acomoda esta mampara para que quede a su altura y ellos puedan votar con más facilidad incluso las personas que acudan y que no se puedan bajar de sus vehículos pues se les lleva también esta mampara para que ellos puedan emitir su voto desde su vehículo entonces sí hay medidas de apoyo para las personas con discapacidad se procura tener rampas para sillas de rueda también y pues en los casos de que requieran una asistencia también se les apoya y que todas las personas podamos votar en condiciones de igualdad de igualdad así es que no se deje de votar porque no se tenga el libre acceso o facilidades para accesar a la casilla además también se cuida la no discriminación así es así es ahí en las casillas los funcionarios están capacitados para atender a todas las personas que lleguen sin hacer ningún tipo de discriminación dentro de la capacitación se les hace ver que tiene que actuar con respeto y que deben que su tarea principal es facilitar el que las personas puedan emitir su voto muy bien entonces bueno ya el día de la ya se hizo la elección ya toda la ciudadanía acudió a emitir su voto y hay un al término de la elección o de la votación del día de votación se hace un cierre o se hace el cómputo que significa esta palabra el cómputo bueno el día de las elecciones se termina cuando todos los paquetes que deben de llegar ese día ya se encuentran en la bodega electoral en cada una de las asambleas en cada uno de los edificios se debe de instalar una bodega electoral la dirección de organización debe coordinarse con las asambleas para que estas bodegas tengan las medidas necesarias de protección en primer término de las boletas y luego ya de los paquetes electorales cuando estos regresan una vez que se terminó la jornada electoral que como tú sabes el cierre de las casillas para la votación es a las seis y ya se quedan los ciudadanos llenando las actas y haciendo los los conteos de las votaciones para poder estar listos para remitir el paquete una vez que el paquete llega a cada una de las asambleas se resguarda en la bodega la bodega se sella y el miércoles siguiente se lleva a cabo el cómputo generalmente pues se tiene un programa de resultados preliminares el denominado PREP como tú sabes y podemos tener un estimado de los resultados de las votaciones sin embargo el miércoles siguiente se lleva a cabo el cómputo definitivo este procedimiento de cómputo bueno consiste en que se leen las actas de escrutinio y cómputo con los resultados los partidos políticos están presentes ellos pueden en su caso diferir de los resultados que se están leyendo si es que en sus actas tuvieran alguna información diferente estos eventos se discuten en la sesión y si hay modificaciones por cualquier situación las actas se mandan a recuento ¿sí? ¿qué es un recuento? bueno pues tenemos que abrir el paquete electoral si así lo ordena el consejo de cada asamblea y volver a contar las actas de estas de este nuevo conteo se levanta una constancia de recuento y el resultado de esta constancia de recuento es el que va a formar parte del cómputo final una vez que se hacen todas las revisiones y todos los recuentos entonces se tiene ya el resultado final y se pueden regar las constancias de mayoría ¿y cuándo se da una elección extraordinaria? ¿qué condiciones se tienen que dar para que se vuelva? bueno pues principalmente que la que la mayoría de las casillas sean anuladas o puede haber situaciones como en el proceso del 2001 en el cual uno de los candidatos no perdón el presidente municipal de Ciudad Juárez hizo propaganda en Estados Unidos entonces ese fue motivo para que se anulara la elección y tuviera que darse una elección extraordinaria aquí en Coyamel Sotol en el 2013 también se dio una elección extraordinaria porque hubo un empate técnico y aunque se revisaron las las actas de cada una de las elecciones siguió habiendo un empate entonces tuvo que anularse esta elección y hacerse una elección extraordinaria esto es pues bueno como bien lo dice la palabra extraordinario no pasa siempre pero pues siempre se tiene que tener en cuenta que puede suceder alguno de estos incidentes y en el estado ha habido esas dos desde que el instituto se creó y bueno ya una vez que se tiene el cómputo que sigue las estadísticas sigue las estadísticas después del cómputo sobre los resultados que se emitan pues las personas interesadas pueden interponer algún recurso o una impugnación una vez que ya están resueltas todas las impugnaciones que esto se ve en los tribunales esto se ve en los tribunales así es en el tribunal estatal electoral y pudiera ser que que si no están conformes los promoventes con los resultados que emite el tribunal se vayan a otra instancia a algunas de las salas entonces ya que tenemos nosotros todos los resultados ya modificados por el tribunal en su caso entonces procedemos a elaborar las tablas o las bases de datos para nuestra estadística electoral que pueden consultar en el atlas electoral que se encuentra en la página del instituto ahí pueden ver los ciudadanos que estén interesados los resultados de cada elección casilla por casilla una vez que terminamos estas tablas procedemos a digitalizar toda la documentación para el proceso que acaba de pasar digitalizamos 22 mil documentos porque en cada una de las casillas si la consulta se hace por casilla se tiene la posibilidad de consultar también el documento es un es información muy interesante y este atlas es histórico se puede ir desde la primera elección hasta la última si así es desde el 98 hasta pues 2021 tenemos ya la información y a su vez mandamos esta misma información al instituto nacional electoral para que ellos también la transmitan en su página a las personas interesadas el instituto nacional electoral tiene la información a nivel nacional y nosotros la tenemos nada más por lo que respecta al estado entonces ya después de todo esto volvemos al principio se tiene todo una acumulación de material que ya no se usa que se hace con él se clasifica bueno pues una vez que ya terminamos se clausuran las asambleas y nos traemos los paquetes electorales y nos traemos toda la documentación que se generó nos traemos también las urnas y todo el material que fue necesario llevar para a cada una de las casillas en cada una de las asambleas lo que procedemos a hacer entonces es a destruir la documentación electoral las boletas las actas se tienen que destruir nosotros resguardamos nada más el acta original de escrutinio y cómputo las actas que se generan en cada una de las casillas pero en algunos casos hay mucha información o mucha documentación que los ciudadanos devuelven en los paquetes si no entregaron todas las copias de las actas pues nos las devuelven en los paquetes entonces se hace una revisión se sacan actas originales en su caso y la documentación restante se destruye se tiene que destruir hay un protocolo para hacer este procedimiento se tienen que estar levantando actas certificadas por parte de personal con fe pública del mismo instituto y este con la finalidad de que pues quede constancia de que todo se destruyó como es información sensible lo que nosotros hacemos es tener un acuerdo con papelera de Chihuahua ha sido en los últimos años o con alguna empresa recicladora y se lleva se llevan en cajas todos los documentos y se procede a su destrucción nos aseguramos de que la documentación vaya directamente a la tolva para que no haya dudas de que ya fue destruida digo generalmente o al menos en los últimos procesos electorales se ha hecho este procedimiento con papelera de Chihuahua y por otra parte pues se ayuda al ambiente porque este papel pues se vuelve a reciclar a utilizar lo que es el material electoral ese lo clasificamos y lo resguardamos en la bodega para que en el próximo proceso electoral limpiarlo y empezar ahora sí como tú dices de nuevo y así cada elección ¿verdad? y también además de de las elecciones que son cada tres años recientemente bueno desde el 2018 que se creó la ley de participación ciudadana también el instituto realiza jornadas de participación ciudadana ya se realizó por ejemplo la jornada plebiscitaria en el 2019 con el plebiscito y también ahí entran ustedes también ahí ustedes realizan más o menos las mismas labores o que cambia en estas jornadas por decir también ahora ya se iniciaron cuatro procesos de revocación de mandato que apenas están en proceso de análisis de obtener las firmas y si proceden si proceden las cuatro serán cuatro revocaciones de mandato o si proceden dos o tres o las que procedan o ninguna tal vez ¿cómo participa aquí esta área en estas jornadas en la preparación de esta jornada que en este caso va a ser jornada de revocación ¿cómo participan? Nosotros las mismas tareas que te comentaba ahorita las desarrollamos igual hay que integrar órganos desconcentrados aunque no en todos los casos estos órganos desconcentrados tienen funciones de dirección en el proceso plebiscitario que tú mencionas la dirección del procedimiento estuvo a cargo del consejo estatal entonces no fue necesario establecer un órgano desconcentrado con facultades para tales efectos sin embargo si fuera necesario nosotros tenemos que hacer una convocatoria y hacer el mismo procedimiento para la integración de estos órganos como algo como una asamblea pero no se le llama igual como una asamblea se le llama oficina regional pero en este caso en cuanto a las revocaciones de mandato no tenemos todavía la seguridad de si el consejo va a asumir la dirección o lo va a delegar en algún otro oficina o órgano desconcentrado si suele el caso pues nos toca nosotros la integración el diseño y la producción y destrucción de la documentación la llevamos a cabo nosotros con la diferencia de que ahora no vamos a tener la plantilla o el documento genérico que nos entrega el Instituto Nacional Electoral sino que nosotros tenemos que diseñar cada uno de los documentos desde un inicio por otra parte nosotros tenemos que buscar en qué lugar vamos a instalar las mesas receptoras de votación en una elección constitucional el Instituto Nacional Electoral es quien se hace cargo de esta tarea en este caso nosotros vamos a tener que hacer el procedimiento para ubicar en dónde vamos a instalar cada una de las mesas la estadística pues vamos a hacerla igual una vez que se termine el proceso y el cómputo también sería nosotros somos quienes debemos de organizar el cómputo para estas jornadas de participación ciudadana igual también se hace una estadística con los datos para la transparencia para que la ciudadanía pueda consultar y también en el caso del plebiscito por ejemplo se hizo la la elección con urnas electrónicas que tanto facilita esta tecnología a la organización de las elecciones pues el uso de urnas electrónicas nos ayuda principalmente porque el cómputo sale el día de la votación una vez que se terminó que se llegan las seis de la tarde que ya todas las personas que acudieron a votar votaron podemos obtener ya el resultado del cómputo en el plebiscito como tú bien lo mencionas se utilizaron las urnas y el mismo día de la jornada ya se tenían los resultados de cada una de las urnas se sacó en una memoria el cómputo se se pasaron a un servidor y se obtuvieron los resultados finales esa es una gran ventaja para para los tiempos tan importantes en este tipo de procedimientos no tenemos nosotros todavía las seguridades y va a uso de urnas electrónicas en estos procedimientos de revocación pero es una una de las opciones así es muy bien entonces pues para para las elecciones puede participar toda la ciudadanía puede involucrarse pues todas las ciudadanas y ciudadanos primeramente pues obviamente que lo deseable es que vayamos a votar todas las personas que podemos hacerlo pero además también pues como lo dices se pueden integrar a las a las asambleas municipales pueden ser CAES a ver qué significa por ejemplo un CAE y un supervisor bueno un CAE es un es un asistente sí es un capacitador asistente ¿a qué se dedica? bueno pues es quien va a capacitar a las personas que van a estar en las mesas receptoras de votación fungiendo como funcionarios de mesa a diferencia de un proceso electoral en donde las mesas son las casillas electorales estas casillas las instala el Instituto Nacional Electoral en el caso de los instrumentos de participación política los vamos a instalar nosotros en los instrumentos de participación política todo 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 recae en el Instituto Estatal Electoral todo recae las funciones que hace el INE en una elección constitucional las tiene que hacer el Instituto Local como es precisamente la capacitación de los funcionarios que van a estar en las mesas la acreditación de observadores que tú mencionabas ahorita y la acreditación de los representantes de los promoventes del instrumento que pueden estar presentes en la mesa receptora de votación cuando ya tenemos el personal o las personas que probablemente van a fungir como funcionarios hay que visitarlas para hacerles ver la importancia de que participen en estos instrumentos hay que capacitarlos para que ellos sepan cuáles funciones van a estar desarrollando durante la jornada los documentos que se van a utilizar y cómo deben de llenarse estos documentos cada capacitador se hace cargo de un número de mesas receptoras y a su vez hay un supervisor que se hace cargo de verificar los trabajos que están llevando a cabo cierto número de capacitadores y así nos aseguramos de que si se esté dando o se esté llevando a cabo la capacitación como debe de ser así es bueno y tanto en las elecciones constitucionales o bueno en las concurrentes como en las jornadas de participación de participación ciudadana pues es la propia ciudadanía la que hace las elecciones así es es la propia ciudadanía la que organiza vigila y pues cumple con este proceso así es es muy importante que los ciudadanos sepan que que son una parte fundamental de la organización de los procesos porque la mayor parte de las personas que participan pues son los funcionarios de casilla y la importancia de que sean ciudadanos radica en que le da certeza al procedimiento de que las cosas se están llevando como debe de ser porque cada ciudadano que integra una casilla da constancia de que el procedimiento se llevó de acuerdo con los principios rectores de certeza de legalidad de máxima publicidad entonces es muy importante que los ciudadanos hagan conciencia de que participar como funcionarios de casilla o como capacitadores o supervisores o como observadores o como observadores o representantes le da una garantía al proceso electoral o al proceso de participación ciudadana de que las cosas se están haciendo dentro de los márgenes legales porque nosotros mismos estamos organizando y supervisando ¿no? así es bueno entonces yo creo que es muy importante hacer conciencia de que las elecciones las organizamos todos nosotros pues llevamos a cabo no es el instituto propiamente es la ciudadanía es la ciudadanía así es el instituto pues bueno vigila que que se haga y se organiza ¿verdad? pero es precisamente en la ciudadanía donde recae toda esta organización así es y el día de la jornada electoral pues tiene que estar todo el día y cada una de las personas sin embargo están colaborando de una manera muy importante a que los procesos selectivos se lleven a cabo al igual que los procesos de participación ciudadana entonces hay que pedirle su participación bueno pues ahí está la invitación próximamente pues se lanzarán las convocatorias estén pendientes para pues para participar en las elecciones que ya vienen gracias Ivonne por por traernos toda esta información que que a veces pues vemos una elección y nos parece como que es muy sencillo pero hay un mundo detrás no hay mucha gente que que está haciendo este trabajo y pues bueno tú estás a cargo de 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 toda la organización de de estas personas yo dirijo pero hay mucha gente este detrás que está apoyando el el instituto como tú ya sabes pues como principal recurso tiene a su personal entonces pues estamos nosotros ahorita ya en proceso de organización de organizar perdón el próximo proceso y en su caso los instrumentos de revocación y pues muchas gracias también por tu invitación espero que haya servido un poquito la explicación que no claro que nos sirve mucho ya ya yo creo que las personas nos damos más una idea de de qué sucede no tanto el día de la elección como antes y después muchas gracias entonces seguimos en ruta al aire mi nombre es Rolando Najera esto es todo hasta la próxima hasta luego esto fue ruta al aire el programa del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua por esta frecuencia universal de Chihuahua de Chihuahua de Chihuahua Gracias.